Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de la plataforma digital del Mañana de Reynosa. Estamos en la sección conversando. Hoy tenemos en el estudio a Hugo Gófrez Chávez, representante de los importadores de autos usados en Reynosa para hablar de un tema importante. Muy buenas tardes, Hugo Gófrez, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Aquí estamos acompañándolos a tu invitación y tratar de apoyar a la población con sus trámites. A partir de finales de marzo, inicios de abril, inició un programa federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un programa a bajo costo para regularizar, legalizar los autos chocolate, que es una problemática que se vive diariamente en la frontera. Desde el inicio se tuvieron problemas porque había falta de módulos. Sí, desde el principio que se publicó este decreto en octubre del año pasado, que la importación o el registro o la legalización de estos vehículos iba a ser por medio de agentes anales, que era lo más correcto para poder dar documentos oficiales debidamente fundados y establecidos para su importación. Pero bueno, cambiaron las circunstancias y en enero, febrero, hicieron los cambios para que fuera por medio del registro público vehicular. Y de lo cual, pues de ahí se ha comenzado a llevar a cabo esta registración. Y de lo cual, pues ha habido muchas quejas, ha habido muchas problemáticas. Hemos escuchado ahí por medio de la gente, porque no tenemos injerencia en ello, de que pues hay muchos rechazos, hay maltrato del personal, ¿verdad? Y, pues, algunos vehículos que no quieren aceptarlos, como son los 2017, conforme lo dice el decreto. Desde el inicio, Gofre, hubo primero falta de módulos porque teníamos, durante varios meses tuvimos solamente un módulo, que es en las instalaciones de República y en la oficina fiscal. Es correcto, yo no supe iniciar el motivo porque nomás se comenzó con un módulo aquí en Reynosa, teniendo, pues yo creo, la fortaleza económica y de personal para haber puesto más módulos, como están hasta ahorita. Pero bueno, se comenzó muy despacio, inestable la situación, pero ahorita ya hay más módulos y están caminando un poquito más rápido. Yo creo que el tiempo y la prueba que se dio hasta diciembre no va a alcanzar de ninguna manera ni para la mitad de los vehículos que se llevan. Entonces, yo creo que van a tener que seguir prorrogando, como lo dijo el secretario de Gobernación. Posterior a que ya se instaló otro módulo más, se pudo agilizar un poco más el tema de las citas, ¿no? Pero ese ha sido una constante de que el ciudadano tiene que estar en la madrugada, tiene que estar buscando constantemente una cita y hay unas personas que tuvieron acceso hasta después de varios meses de estar intentando, intentando. Es correcto, las citas en la plataforma que levantaron son muy inestables, son muchas horas de andar buscando una cita por un lado, por otro lado consigues la cita y te dan a las 10 de la mañana y sales a las 3 de la tarde porque hay demasiada gente que no tuvo citas o que de alguna manera están entrando a que les den su servicio. Que no lo veo tampoco mal, pero yo creo que la gente que tiene cita debe ser atendida de la forma inmediata y en el momento que se le está citando, porque tienen los tiempos debidamente establecidos. Y hace falta, sin duda, también más personal porque no es suficiente. No, definitivamente hace falta personal, hace falta módulos y por relevante lo que comenta la gente, que hay mucho rechazo, mucho rechazo del registro de sus vehículos y yo lo veo mal porque la intención del presidente es de que se regularicen todos esos vehículos que están ilegalmente en el país y de alguna forma se está quedando la mitad porque están rechazando casi la mitad de la gente, están rechazando casi el 50 al 40% de lo que llevan y todo eso se va a caer ilegalmente en el país. ¿Y es mucha la cifra, Gofre, de autos ilegales, autos chocolate que hay en la frontera? ¿Tiene usted algún estimado? Nosotros calculamos, es que es inestable porque si vas a cualquier ciudad de Tamaulipas o de los estados vemos muchos vehículos sin placas, son vehículos americanos. Yo aquí al principio calculaba unos 200 mil aquí en Reynosa y a nivel Tamaulipas a lo mejor andamos en unos entre 500 y 800 mil vehículos. Y aún así se están quedando muchas unidades, se van a quedar, siento que se van a quedar muchas unidades. Sí, sí, pues te estoy hablando que hay mucho rechazo, no sé los motivos, la gente anda muy molesta porque pues se hace cuenta que es un insulto, que su carro se chueco el título, que es robado, que es esto y hay otros métodos donde se checan y pues no marcan ese error que ellos están estableciendo. Precisamente ayer nos contactó un ciudadano a través de las redes sociales del Mañana de Reynosa, nos comentaba eso, él dijo que llegó dos horas antes de su cita, se estacionó, iba en la fila, pasó un filtro, luego pasó el segundo filtro y esa persona le dice, ¿sabe qué es su título? Se lo checó, pues es falso. Lo sacan, ya no lo dejan terminar el trámite, pagó sus 2.500 pesos del trámite, tardó para sacar cita y pues al final de cuentas me dice, ¿qué hago? ¿Dónde me quejo? ¿Quién me ayuda? Dice, a lo mejor ya perdí mi dinero. Sí, fíjate que nosotros hemos hecho algunas, tratar de hacer unas denuncias en Repube y ha sido ignorada la voz de las personas, incluyendo la mía y pues que no, que las cosas sí están y se tienen que seguir de esa manera. Por ejemplo, hay muchas personas también que han perdido sus citas por motivos personales, muchas de salud, muchos porque tomaron las citas fuera de la ciudad, no llegaron a tiempo, por cinco minutos han sido rechazados. Yo creo que es injusto, ¿no? Vuelvo a repetir lo mismo, el presidente lo que quiere es que este programa dé frutos y que la mayoría de los vehículos estén legalmente ya registrados para que puedan tener placas. En estos casos, ¿cuáles han sido las principales quejas que han tenido? ¿Por qué los están regresando? ¿Por qué ya no les hacen el trámite? Pues la mayoría, como te digo, o sea, una, que el título es falso, nosotros nos han llevado documentos donde nosotros los checamos por medio de las plataformas que tenemos y no salen con títulos falsos, son los que marcan robados, los checamos, no son robados y muchos, muchos que han perdido la cita que también no, no, este, no han podido restablecer esa cita, darles la oportunidad que, que se la reagenden, no se ha podido, no nos marca nada, no nos marca nada, no, no, no los vuelven a aceptar. Entonces yo lo veo mal porque, pues, entonces, como, así como dices tú, o sea, ¿quién nos puede ayudar, verdad? Nos ayuda, sí, ¿dónde me quejo o dónde me pueden checar mis documentos? Darme una solución, ¿no? Es lo que nos decía esta persona que, que perdió su día de trabajo, tiene, pues, esa opción, quiere legalizar su auto, chocolate, pero, pues, no, no tiene... Por medio de Profeco y Profecon yo creo que pueden hacer algo, porque están obligados a usar el servicio conforme lo marca el decreto o la ley, ¿verdad? Tienen que, que, que darlo, ¿verdad? Por ahí tuve también unas par de quejas que en el puente que quitaron, quitaron vehículos de ese, de ese tipo de, de registro de importación, no es una importación, un registro de un vehículo ilegal, y con base en ciertas circunstancias quitaron, quitaron los vehículos. No he, no he sabido en qué terminó, no le dije que por favor me comunicaran a ver en qué habían quedado ese, ese, esos decomisas, decomisos, pero yo también creo que tienen que levantar, este, los oídos, los ojos ahí, a loanas, y ver si van a respetar el, el decreto o no lo van a respetar. Porque es un programa del gobierno federal que está implementando, ¿no? Es correcto. Y cómo, tú eres una autoridad federal, cómo no vas a, a dar por, autorizado, ¿no? Ese, ese programa. Y si no va a ser así, pues que lo van a conocer, ¿verdad? Para que la gente no pueda salir de, de México. O sea, que han sido personas que regularizan su, legalizan su autochocolate, tratan, cruzan a los Estados Unidos, y ahí es donde los... Así, al regreso los, los han decomisado. Entonces, pues si va a ser de alguna manera, o tienen criterios diversos, pues que los hagan saber a la gente. Y no volvemos a, volvemos a lo mismo del principio, estar golpeando el patrimonio del, del ciudadano. Y que es una problemática que tenemos muy constante en la frontera. En el interior del país también se dan ese tipo de cosas, pero más en la frontera, que tenemos los autos que circulan sin, sin placa. Es correcto. Es muy correcto. Y este, nosotros en su momento dado con, con las administraciones anteriores, dos, tres administraciones anteriores, hemos tratado de, de, de establecer pláticas con el Estado para que, pues tengan paciencia y dejen que la gente puedan circular con alguna placa, ¿no? Por ahí, pues ya es que hay varias organizaciones, incluyendo el mismo Estado, ahora con la administración pasada, que dieron alguna oportunidad para que trajeran una placa de registro para poderlos identificar. No lo veo bien, pero tampoco lo veo mal, ¿verdad? Entonces, este, pues tienen que, que buscar la manera que esto no se repita. Gofre, ¿cuáles serían las soluciones, eh, que se necesitan para poder agilizar todo estos trámites, citas, personal? Mira, yo, nosotros volvíamos a, a creer que lo, lo ideal hubiera sido la, por medio de los agentes estadounidenses, eh, una asesoría por parte de, de nosotros que nos dedicamos a ello. Y buscar la mejor manera, pues definitivamente para que esto llegue a concluir satisfactoriamente y no vuelva a acumularse en masa tanto vehículo informal e ilegal, tiene que cambiar las reglas de juego de importación de autos. Lo hemos ido diciendo, lo hemos, durante años, exigiendo en su momento dado que quiten tanta regulación, tanta restricción y que bajen los costos de importación, se respete el, el convenio que tiene Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá y México. ¿A partir de cuándo, hace muchos años que inició esta problemática, no, que aumentaron los costos en forma? Desde el 2009, 2009 hacia acá. Este, yo siempre lo he dicho, bueno, la industria ha peleado que hay que proteger, hay que proteger el trabajo de la industria, disculpen la redundancia, pero no se ha afectado, no se ha afectado y se los he demostrado con los estudios mismos de ellos, de la Secretaría de Economía, de Hacienda, que no han sido afectados, al contrario, han ido creciendo año con año, sin embargo, cuando hubo más importación de vehículos usados, crecieron enormemente y hasta ahorita siguen creciendo y todavía con la, el, con la falla económica que tenemos, tenemos mundial, han crecido el doble según las especificaciones y información que ellos han dado. Por ejemplo, un ejemplo que nos puedas dar, antes del 2019, ¿a cuánto podían costar un auto, importarlo? Y actualmente, ¿cuánto costo tiene? Bueno, vamos a ir un poquito más atrás, que era el del 2009, por ejemplo, te costaba 10 mil pesos, 8 mil pesos importar un vehículo, ahorita te sale en 30, 25, 40, 45, 50, 60, hasta cientos de miles de pesos, depende del vehículo. Bueno, entonces, verdaderamente no han favorecido a la gente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que los vehículos en Estados Unidos son económicos, vienen en muy buenas condiciones por sus carreteras, por su, por su mantenimiento y vienen económicos y los importas económicamente, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hizo el gobierno fue establecer unos precios estimados, de cuál triplica o quintiplica la cantidad del valor. Por ejemplo, ¿no les costea comprar un auto americano, poder regularizarlo porque sale por arriba? Así es. Sin embargo, seguimos siendo muy competitivos con la venta de autos usados en México, ¿verdad? Todavía hay mucha, mucha diferencia en su adquisición y no han buscado, yo creo, la fórmula los vendedores de autos de segunda mano en México para que estos bajen sus costos. Y es importante, ¿no? Porque siempre hay un sector de la población que compra autos nuevos, pero hay otra parte de la población, pues, que necesita para transportarse, para llevar a los niños a la escuela, para poder hacer sus actividades de ahí. Es una necesidad. Es correcto, es claro, y lo que te puedo decir, que me dicen, bueno, ¿y por qué no compras un carro nuevo que te vale 200 mil pesos, por decir algo más económico en México, y porque compras un carro de 8 mil, lo importan, las placas, y te vuelve a salir lo mismo? Y bueno, hay fundaciones, ¿verdad? De que dice, está mejor armado un vehículo que se trae del extranjero que el mexicano, ese es uno de ellos. Dos, a lo mejor ese vehículo no lo, no gasta los 200 mil, gasto 100 mil, ¿verdad? Que los pueda dar enganche para un carro nuevo, pues sí. Pero las calles, las calles de nuestra ciudad, en este caso de nosotros, no nos duran los carros el año. Nosotros tenemos que reparar las suspensiones de 3 hasta 5 veces al año, reparar las suspensiones por el daño que tenemos con las calles. Y eso, pues resta la economía y golpea el patrimonio de la gente. Y aparte ahorita con el tema de la inflación, el incremento de la canasta básica, ¿no? ¿Cómo ha afectado al bolsillo también? Indiferentemente de eso, la verdad, el gasto económico de un vehículo es muy fuerte en nuestra ciudad. Y requiere por eso, pues, ofrecer opciones, agilizar en el tema, por ejemplo, del programa de la legalización de autochocolate, pues, ofrecer más opción, ¿no? Más personal, más módulos, más citas. Hay que ponerle más atención, hay que ponerle más atención a este asunto de los vehículos, hay que defender el, por ahí estamos haciendo una fuerza automotriz usada para defender la protección de los vehículos, porque es parte de nuestras casas, es parte de nuestros matrimonios, de nuestra movilidad, de nuestro confort, ¿verdad? Y invertimos en ellos. Queremos tener seguridad de que van a estar bien en cuestión de robos, en cuestión mecánica, porque es mucho, mucho gasto lo que tenemos en la reparación, mantenimiento y conservación de los vehículos. Aquí el llamado, ¿cuál sería, Hugo? Pues tenemos que poner todo de nuestras partes, ¿verdad? No te digo que estamos tan mal, ¿verdad? Porque respetamos, respetamos a las autoridades, respetamos sus reglas, pero ya también la autoridad tiene que poner un tope al mal procedimiento que tenemos de muchas reglas, mucho dinero para todo y mucha presión por parte de los gobiernos para poder recaudar por medio de los vehículos. Y es importante, ¿no? Que se le pueda ofrecer al ciudadano, si es un programa de bajo costo, pues que se les atienda, ¿no? O que se les explique, ¿no? Que se les dé a conocer, o sea, a ver, no puede pasar por esto. Así es. Yo creo que deberían de tener una, referente al registro del Repube, deberían de tener una plataforma o un personal adecuado para resolver todos esos casos rechazados y todos esos casos que se agendaron y perdieron la cita, deben de tener personal para ver la cuestión legal, ¿verdad? La jurídica, ¿por qué no? ¿Por qué me están negando la importación? Ponen el caso del 2017, si el decreto me lo marca, dame los motivos, las razones fundadas, legales, para que me digas que no. Nomás están porque ellos tienen esa instrucción, porque le dijo Pedro y así va a ser. Entonces no se valen, no hay a quien reclamarle y no hay quien nos haga ver lo que marca la ley. Así es, como el caso de esta persona, ¿no? Que decía, ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿Quién me responde, no? Yo ya pagué, voy a perder mi dinero que ya he invertido. Y la idea no es estar chocando ni peleando con la autoridad ni las personas que están al frente de este programa, sino la idea es que den soluciones, ¿verdad? Si yo tengo una duda, si yo tengo algo que exponer, que den soluciones, pero verdaderamente soluciones basadas en ley. Apoyar, ¿no? Así es. Hugo, pues lo importante también es que la petición que han tenido por años ustedes, los importadores de autos usados, de que bajen los costos, que puedan tener menos restricciones, que tengan más opciones y también ustedes así, de esta forma, apoyar a la ciudadanía, dar los vehículos a bajo costo. Es correcto, pero nosotros lo que podemos hacer es ayudarlos a llegar ahí. Hemos avanzado durante los años despacio, pero hemos avanzado en muchas cosas, pero definitivamente sí necesitamos el apoyo y la mano que nos extiende el gobierno para que nos oiga y que al oírnos a nosotros está oyendo a la población porque son las quejas que tenemos día a día. Y comentaban hace tiempo ustedes que era importante tener una recepción de citas local, para atender a todas las personas, no estará que estén batallando ahí por meses para tratar de obtener una cita. Sí, definitivamente debería, bueno, entonces entraría lo que te decía, una plataforma con personal que podía atender las cosas negativas o las que se niegan y las cosas que hay que seguir el curso normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nadie que resuelva. Que te resuelva, que te dé información o que te resuelva tus dudas. Es correcto. Muy bien, Hugo, ¿algo más que desees agregar? Nada, nomás que se cuide la gente, no lleven los vehículos o sus documentos a cualquier persona, cuiden su economía, que chequen bien sus documentos, chequen las plataformas correspondientes que están debidamente registradas y es todo lo que les puedo decir. ¿Cómo puede checar el ciudadano? En el mismo registro público vehicular, en la misma hoja de repugia, ahí pueden checar si quedó registrado su vehículo. Y pues el trámite lo tienen que hacer ahí directamente. Así, les tienen que dar su holograma, por lógico, tramitar su placa lo más pronto posible, si es posible en ese momento. Ahí mismo la fiscal lo hace en el trámite y ahí mismo los pasan. Sí, muchos ahí, los que traen dinero, pues sacan sus placas inmediatamente. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Gracias por permitirnos esta entrevista, por resolver las dudas de la ciudadanía. Cualquier información, ¿dónde pueden también tener asesoría? ¿Dónde les puedes dar asesoría? Claro que sí, ahí tenemos nuestras oficinas de la asociación, en el 89-99-22-1566 y 89-99-22-8105. Lo que se ofrezca, ahí estamos para ayudarles y atenderlos. Muchas gracias, agradecemos a Hugo Bofre Chávez, representante de los importadores de autos usados aquí en Reynosa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. 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 Gracias.